El Barcelona de Grande S. Beach Olympic Apartments ofrece apartamentos con aire acondicionado, balcón amueblado amplio y conexión wifi gratuita. Los apartamentos se encuentran a 450 metros del parque de la Ciutadella y a 10 minutos a pie de la playa de la Vila Olímpica. Los apartamentos cuentan con suelo de madera y salón amplio con sofá cama doble, televisión de pantalla plana y reproductor de DVD. Tienen un dormitorio doble y un dormitorio individual o doble con litera. La zona de cocina está totalmente equipada con lavavajillas, cafetera y microondas. Además, hay lavadora y utensilios de planchado. A poca distancia a pie de Barcelona de Grande S. Beach Olímpica hay varios bares, restaurantes y supermercados. Los apartamentos están bien comunicados con la red de transporte público y se hallan a 5 minutos a pie de las estaciones de Metro de Marina y Bogatel, y a un kilómetro de la estación de autobuses Barcelona Nord. En las inmediaciones hay aparcamiento público disponible por un suplemento. Deja tu opinión sobre este establecimiento en la sección de comentarios y suscríbete a nuestro canal para conocer los mejores hoteles del mundo.